Música Música Mil rostros pasan pero ninguno el tuyo Un fantasma pálido muriendo en el pasado Música Estoy encerrado en mi habitación Tirando como el cuerpo sin razón, sin razón Lunar los pasan pero ninguno el tuyo Un fantasma pálido muriendo en el pasado Música 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 Me sigo sombras bajo faroles Lugido de motores Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!